El circo Rudy Brothers Aquí, en este circo originario del Estado de México, con 23 años de antigüedad, actualmente se encuentran viviendo 15 personas. José Alejandro es malabarista, pero también realiza otras labores, como la venta de boletos y publicidad. Asegura que desde que se detuvo el show, tuvieron que reinventarse. Ahora, venden por las mañanas frutas y verduras, y por las tardes, entre las calles de la colonia, ofrecen golosinas. Señala que ha sido la comunidad quienes les han impulsado a no claudicar. Nos han regalado ellos, andamos vendiendo nuestros productos, no dejan de comprarnos, hasta que tenga estos manguitos, tenga estos plátanos, tenga este arroz, así. O sea, no nos suelcan, no nos dejan, no nos dejan. Que la gente ha sido muy solidaria y nos ha apoyado hasta el cansancio. Ya salimos, regresamos a las 6, 6 y media, y ya con un peso en la bolsa, solventar nuestros gastos personales. Entonces, en fin, mis respetos para esta comunidad. Reconoce que la pandemia les ha dado un giro de 180 grados, aunque confía que la situación pronto mejorará. Cambió todo, porque parece mentira, pero el estar aquí encerrados, porque al fin de cuentas es, aunque salgamos a vender, pero aquí regresamos. Estamos encerrados, enferma, cambió demasiado, porque ya no es lo mismo de que uno ya tiene una rutina de trabajo, salas, yo en lo personal tengo familia que mantener y no puedo, entonces sí enfermo, es lo que cambió la desesperación, que no puede uno seguir como antes, dándole ese fruto a la familia, el gasto, apoyar, sí nos cambió la vida. Y no nada más aquí a nosotros, a todos los síntomas la cambió, nos desquebró a todos.